Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre en este nuevo video os quiero comentar las 7 maneras de hacer tu propia linea de pájaros o de aves, vale para palomos, vale para todos, muy buen video, espero que os guste, que os ayude y mirad, ante todo primero una aclaración, pasta de cría y pasta de ceba, esta es la pasta de cría, la diferencia entre pasta de cría y pasta de ceba que se lo he hecho yo una vez que es de hervita, que está por ahí hervita, que está aquí esta hervita, este es para ceba, esto es para que la madre de pichón y otra es la pasta permanente que yo le he hecho a esta de aquí y lo ves que se la van comiendo y vamos en el paso y vamos picoteando, lo veis o no ustedes la están comiendo por ahí, son dos pastas distintas, vale ahí tengo los hirgueritos, vale para hirguero y para todos primero vamos a empezar, primero y ahora el concurso, a mirar muchos paros, para pillar nuestro paro al estándar al estándar o al mejor paro de que se aproxima el estándar, es decir, tenemos que ir a muchos concursos para ver paro, para mí para todos los criadores es fundamental ir a muchos concursos a mirar los paros, vale lo segundo que hay que hacer mira, este de aquí es el campeón del mundo sí, este de aquí que ha acabado el bola, para allá es el campeón del mundo, a lo largo que ya está aquí echado el segundo, tener ejemplares claro, lo que se ha cortado, es llevarnos, tener muchos ejemplares y cada vez seleccionar para llevarnos el ejemplar a nuestro gusto es decir, dentro del estándar, por ejemplo yo personalmente este año me estoy fiando mucho en las cabezas y en las colas si os fiáis cada vez, comparad con vídeos anteriores la cabeza cada vez son más grandes ¿por qué? porque es la tendencia ahora mismo en los concursos paro con más cabezas, lo veis por ahí con mucho más cabezas, mirad lo veis por ahí las cabezas lo veis seleccionando las cabezas por eso, no es también línea y estándar y buscando ¿lo veis? también podemos buscar el paro que aporte bien, que cada vez tercero, mejorar siempre mejorar siempre, si salimos de estándar es decir, tenemos que ir mejorando cada vez más nuestra propia línea de paro, es decir paro que no nos gusten, quitarlo del medio, quitarlo, es decir por ejemplo, yo los que no me gustan dentro que personalmente no digo, no me gustan pues las has quitado son, mirad por ejemplo, estos son los intentos aquí tengo los nevados estos son nevados ¿vale? cuarto, fijar genéticamente esos cambios en nuestro aviario dando ejemplares dando ejemplares óptimos es decir, tenemos que cuando nos guste ya los paro, fijarlo es decir, ya padre con hija y hembra con hijo ¿lo ves? mirad aquí tengo un grupo de hembra de mosaico y cada vez seleccionando más podemos, por ejemplo en el mosaico poner un ejemplo las caretas cortas las caretas redondas más redondeadas más es poco porque lo difícil no es eso lo difícil es que hacer nuestra propia línea y que sean casi todos los paros iguales entonces ya cuando moda esto se trata de año año y año ¿vale? perdón vamos con la quinta vamos a ir enfocando a hembra esto de aquí que vemos la primera que ha salido volando es una una amarilla que está pigmentada en rojo según quinto intenta que se distingue en planes de otro aviario es muy difícil porque ya sabes esto estándar pero por ejemplo si ya ya cuando tienes una cabeza una forma todo y que te vayan saliendo todos iguales esto ya es los aviarios profesionales y consejos de años que yo ahora mismo estoy empezando que lo vuelvo a repetir que estoy empezando que yo lo del mundial y lo del campeonato España pues ahí está lo comparto con ustedes ¿por qué? porque me gusta ustedes seguir desde que yo empecé con las tres aulas de 60 y mira como voy poquito a poco avanzando más y ojalá llegue yo a hacer alguien y gracias y con la ayuda y yo ayude a todos se ha cortado con una llamada del teléfono en fin sexto cría siempre lo que te guste es decir siempre ya lo he dicho antes cría lo que te guste siempre los ejemplares que te guste y punto si alguno te dice ese no me gusta tú ni caso yo lo digo de verdad yo creo que uno con su pensamiento y su forma de pensar es libre ya de objetar de no objetar si te gusta si no te gusta si es mejor si es peor y como va la cosita vale y siete sigue tu propio camino y no dejes que nadie te diga nada y te pare es decir yo lo digo de verdad y aunque me critiquen y me da igual a mi no me hacen ningún efecto yo voy a seguir siendo el mismo o voy a intentar ayudar en todo lo que pueda me puedo equivocar no me puedo equivocar me da igual aquí estoy para ayudar el que me quiere es el cantón del mundo el que va para allá el que me quiera ayuda que me ayude el que no que no me ayude pero yo estoy aquí me voy con la conciencia tranquila y haciendo mi propia línea y ojalá 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 poquito a poco vaya yo avanzando y todo el que me veáis también y nos veamos los concursos y nos tomemos un par de cervezas y si eres menor de edad un par de coca colas light con cero cafeína vale mil millones de gracias espero que paséis buen fitness espero que esto os sirva un gran saludo hasta otra amigos los canarios hasta otra mira como están los paros hasta otra y hasta el próximo vídeo hasta luego venga saluda di adiós campeón del mundo caído mira que están los paros increíbles hasta luego y y Gracias por ver el video.